Tengo tres chapas ahí. Espérame. Espérame. Señora. Señora. Espéreme. ¿Qué? Pero es tontile algo que me está haciendo bullying. Ahí ya estoy. Señora. Carla. ¿Has vuelto? ¿Hora de hacer negocios? Sí, Carla. ¿Claro, tengo un poco de todo? Vale. ¿Aquí donde ves la ametralladora es una puta mierda? O sea, es mil veces. O sea, gastas muchísimas balas. Pesa un cojón y medio, porque pesa casi 30 kilos. Y realmente no... No hace casi nada. ... ... Vale. ¿Qué pasa? ¿El menú se asesinó con este? Siempre está lindo, si solamente a Yugo. No tengo armas para estas balas, ¿sabes? Pero son gratis. Elbondiga, ¿dónde está elbondiga? Elbondiga, sígueme. Que no hace buen día. Elbondiga, ¿dónde está elbondiga? ¿Cuál le ponemos? ¿El de calaveras o el rojo? Elbondiga, ¿de qué pasa? Elbondiga, mírame. Míralo, míralo. El Corridorito, lindio. este es el primo y ahora vuelve a tener serp y ahora vuelve a tener que ir y ahora vuelve a tener que ir hasta el cuarto punto lo dirá que es el día de hoy y ahora vuelve a tener que ir y ahora vuelve a tener un nuevo Me estás puto jodiendo Está parecido al lado de la mina Oh, venga ya Me he salvado porque ahora voy con la servo ¿Eh? Si, la servo ¿Quién quiere una balaseada? No... No, no... No ¿Qué está pasando aquí? ¿No hay munición? ¿La torre Leyton no era buena? ¿No hay munición? ¿Teníamos que hacer algo? No me suena. ¿Estoy? ¿No hay munición? ¿Primero es lo primero? Vamos a por Valentine. El pobre tiene que estar en plan. ¿Qué es todo? ¿Te acuerdas de cómo es Valentine? ¿No? Sí. Me pongo el beso y lo pongo el beso. Vale. Más malo que tú te aguantas. Vamos a descubrir a Valentin gracias a esa descripción. Está ahí con tu paleta ahí. Se da la polla. Uy, hola. No hay nadie. Vale, ya hemos llegado. F*** joder. ¿Quién andréis? ¿Que coño al sistema eso? Que con mi perro no, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegan los huevos artificiales! ¡Cubre perrito! ¡Ahí un pellizco! ¡Llegan los huevos artificiales! ¡Atención! 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 Tiene una granada prácticamente a sí mismo ...pero acto seguido a Penito ¡Vamos a empezar por la caja! ¡Para que todo no es el rey! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hola! Hay alguien con un escopete. Ahí está. Si le hago daño, solo que le hago muy poco daño. Porque a todos los que aparecen con una calavera, solo hacen daño. Ese es un legendario. Si le morba a ese, si le consiguiese dar, ese sí que le hago daño. O sea, a ese no le doy directamente, no sé por qué. Es una pena que no sé lanzar granadas en PC, pero tengo una escopeta. ¡Hola! ¡No! ¡Buf! ¡Hostia! Bueno... ¡Ah, sí! Perdón, Valentin. Es que... He tenido un día ajetreado. No lo entendería. He perdido las patas. Para encontrarle caja. Vale. Vale. Subiré nivel. Más vida. Vale. 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 ¿Valentine en teoría tiene que estar a por aquí? En un edificio de estos No voy a ir Bueno, ¿quieres que vaya para que lo veas? Vale ¿Ves eso? Voy a pegar un tiro ahí Hola, Swan Sí, no, no, y corre más de lo que parece Hola, Swan ¿Qué tal, Swan? Mátame, Swan Mátame, Swan Gracias, Swan El pavo ahí en una esquina Diciendo ese mago es muerto Descansa Swan Tiene su historia y todo O sea, si lo matas consigues Una llave y por aquí Creo que era aquí ¿En una de estas? Cojones Te explica la historia Que sueño malo Ah, bueno Dice mientras los ojos le brillan Porque Se pague el agua Te lo juro Unirnos a la banda de flaco malón Ha sido lo mejor que hemos podido hacer ¿Sí? Mira este sitio Yo sigo diciendo que malón es débil Bueno, pues mira Es lo mejor que podrían haber hecho Nunca, la verdad Muéranse Bueno, y el traje me lo quedo Ha venido a por el detective Cargáoslo Me cubro Hora de plantarse Algo, mija, por favor No tengo munición Sí, sí ¿Hay algún arma que no me dé puto asco? El intento fue bueno Y si es totalmente necesario Robar absolutamente todo De todos los personajes, ¿vale? Ok Lo pido Hay más gente que quiere morir Ah, es mucho poder Si os atarcaís mucho mejor Ah, es un mafioso también Espera mucho a acertar poco No, me llené Ya no puedo robar más Eh, voy a asaltar a ti Ya Jalón, diga Tú y yo Tenemos a jalar Oh, no Tres, 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 tres Gracias.